La última conferencia de la tarde, que después viene en la mesa de debate, la última conferencia de la tarde, corre a cargo de Graciela Trobato y Luis Moya. Feliz pareja social y profesional. Ella arquitecta por la Universidad de Palermo, en Italia, como sabéis todos, y además máster de restauración arquitectónica y urbana de nuestra universidad. Y además profesor asociado en el Departamento de Composición Arquitectónica de la UPM y profesor en Ratos Libres en la Universidad Camilo José Cela, o sea que hace de todo. Y además da clases en el Doctorado de Excelencia del Politécnico de Turín y Palermo. Yo no sé cómo lo hace, pero... Bueno, es miembro del Consejo de Redacción de la revista Ciudad y Territorio y Estudios Territoriales. Es corresponsal para España de dos revistas italianas y una revista árabe, además. Comisario de varias exposiciones. Y actualmente, que es lo que nos interesa, está en la revisión del Plan General como supervisora de los catálogos de arquitectura contemporánea e industrial y de establecimientos comerciales del Ayuntamiento de Madrid. Y Luis Moya, que como él dice, va de acompañante. Es también arquitecto, en este caso por la Universidad Politécnica, de lo que doy fe porque terminamos el mismo año. Nos sufrimos mutuamente durante unos cuantos años aquí en la escuela. Del año 70. Ahí es nada. Y es catedrático de esta universidad. Y además es graduado en altos estudios europeos por el Colegio de Europa en Burs, en Bélgica. Tiene especialidades en rehabilitación de centros históricos. Y además es director del grupo, investigador responsable del grupo de investigación de rehabilitación de centros históricos, restauración de monumentos y vivienda social. UBS se llama el grupo. Bien, ha trabajado en planteamiento en todas las escalas. Tiene el premio Churriguera de la Comunidad de Madrid por planeamiento. Numerosas publicaciones. Y en este caso también lo que nos interesa es codirector del Catálogo de Madrid para la revisión del plan general que es en lo que se está ahora mismo. Bueno, creo que son dos personalidades para que nos hablen de los catálogos de Madrid, y de los edificios industriales y comerciales que es de lo que trata. Muchas gracias. Sí, lo uso. A ver, así se me oye mejor. Quizá demasiado. Sí, demasiado. Así, ¿no? Así bien. Bueno, realmente nosotros, este es un trabajo que estamos en ello, ¿no? Entonces, realmente vamos a hablar del catálogo que estamos haciendo, la revisión del catálogo de arquitectura industrial del plan general del Ayuntamiento de Madrid. O sea, que realmente la información que tenemos es del 97 y ahora el objeto es revisarla. Ahora, el catálogo de patrimonio industrial, esto no sé cómo funciona, para pasar la diapositiva. ¿La rueda pasa? A ver, ¿cómo se quita eso? Es que ya... No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. A ver. Yo la paso la de... Ah, es para atrás. Bueno, entonces, el catálogo de arquitectura industrial está comprendido dentro del catálogo de arquitectura contemporánea y bloques en alturas. Entonces, tenemos un total de 1.337 elementos. En realidad, de arquitectura contemporánea hay 246. De esos 246, solo 11 están actualmente protegidos de arquitectura contemporánea. Y de arquitectura industrial, tan solo 32. Esto es una planimetría que hemos hecho. Realmente, se puede notar que realmente es muy escaso el nube de elementos protegidos hasta el momento. Entonces, en el... En el... Espera. Uy, tengo un problema. El Ayuntamiento de Madrid encargó al COAM un inventario que se publicó en 2006, en el que se intentaba recoger la arquitectura industrial más reciente. Entonces, de ese inventario que publica en el 2006 el COAM, se han recogido otros 41. Así que, que son los que aquí se pueden ver, son más dispersos. Es decir, que los que están actualmente protegidos, ahora lo vamos a ver, son básicamente esa arquitectura industrial que está en el centro de Madrid, sobre todo. Y además de la primera y segunda revolución industrial, es decir, edificios que son de finales del XIX, principios del XX, en la mayoría. Hay poquísimos que puedan ser de la segunda parte del siglo XX. Y el resto se recogen en esta revisión que vamos a hacer nosotros, se proponen para su catalogación. Es decir, que habrá que analizarlos y valorar y además ver en qué estado están. Realmente todo esto empieza ahora, porque nosotros acabamos de terminar la primera fase, que ha sido la de revisión de los bloques en altura. Por lo tanto, vamos a empezar ahora la segunda fase, que comprende los edificios industriales, estos 73 edificios protegidos, bueno, protegidos, los 32 protegidos y los que se proponen, que aquí vemos esparcidos por el territorio de Madrid, vamos ahora a empezar a hacerlo. Con lo cual, realmente lo que estamos presentando es un poco la elaboración de ese material del que disponemos en este momento para empezar a trabajar y hacer este trabajo de análisis, de campo, recopilación de patrimonio, de toda la documentación que tengamos y valoración. Todos los criterios de valoración se los voy a dejar a Luis. Aquí no se ve, porque la letra la he puesto en gris, pero el equipo está compuesto por, los directores son Enrique Bardaghi y Luis, Luis Moya. De este catálogo, yo soy la supervisora de valoración, luego hay también un equipo de logística, es muy complicado lo que estamos haciendo porque realmente hay un sistema informático complejo, tenemos que seguir protocolos de dibujo bastante complejos que además van cambiando continuamente y todo esto tenemos que hacerlo en un año, así que tenemos muchísimo trabajo, francamente. Entonces, en este trabajo también intentamos ajustarnos continuamente a los criterios de base que se nos han dado, ahora hablaremos de ello también. El ayuntamiento nos ha dado una ficha tipo y unos criterios determinados, que además no son específicos para arquitectura industrial, es decir, esos criterios son criterios que se han aplicado en general a todo el patrimonio, menos jardines que tienen una ficha aparte. Ahora veremos cuáles son y entonces dentro de los criterios propuestos, todos también al tiempo que hacemos este trabajo de análisis, de recopilación de documentación fotográfica, histórica y de valoración, también descripción de todos los elementos y sus componentes, al mismo tiempo intentamos también hacer propuestas para que, como explicará Luis, tengan cabida no solo elementos singulares, como se suele entender la singularidad como algo relevante, exactamente, esa es la palabra que más sufrimos realmente, lo de la relevancia, y por eso se lo dejaré Luis porque es un tema en el que él os va a explicar mucho más. Entonces, yo me limitaré a explicaros de lo que está compuesto este catálogo, ya le dejaré la palabra, estos 73 elementos los he organizado para compartir con vosotros un poco esta información, seguramente son edificios que conocéis. Los edificios catalogados, está todo el conjunto del canal de Isabel II, el primer depósito, el segundo también, y el tercer depósito, es que la ruedecilla, de repente tengo un problema, y el tercer depósito, así como también la central elevadora, que como sabemos ha sido restaurada por Alao y Lópera, que ahora es una sala de exposiciones, también está catalogado como ambiental la central elevadora y depósito de agua del canal de la Plaza de Castilla, también ya reconvertido, tenemos también otros edificios con valoraciones estructurales y parciales de edificios de establecimientos tipográficos, como este, también la imprenta y fundición tipográfica Richard Glass, Gans, perdón, estructural. Estos parece que se han conservado, de momento hemos hecho un chequeo, tendremos que ir a campo y analizar todo, ver en qué estado se encuentran, en todo esto, con los tiempos que tenemos, tenemos a veces problemas para acceder y que los tiempos son muy reducidos para gestionar todo eso, los permisos, etc. También el periodo de la tribuna, la imprenta municipal, este edificio racionalista, muy interesante, integral, o sea que eso sí que la protección ha conseguido de alguna manera que estos edificios se salvaran. Este es un edificio que, como sabéis, se ha convertido la fábrica primitiva después de muchas intervenciones, entre las que una de Pérez Arroyo, la última ha sido el Museo ABC, que tenemos actualmente. Luego, otro edificio con catalogación parcial es la fábrica de guatas y algodón. Y la clínica Isidora, actualmente, que era la fábrica de sombreros y vivienda unifamiliar, de victoriano-guineo. Otros edificios, también centrales eléctricas, que normalmente estaban cerca del ferrocarril, y tenemos esta de Mazarredo, luego la sociedad de gasificación, que comprende una serie de edificios, porque de los 32, en realidad, resultan luego como conjuntos, son menos, porque ahí, por ejemplo, el canal incluye varios elementos protegidos y también la sociedad de gasificación. Y aquí tenemos otras imágenes. En el matadero solo hay una nave actualmente protegida, que es una nave en la que Arturo Franco ha hecho una intervención estructural, que es lo que está previsto, es precisamente protección estructural, la ha encaulado realmente, de manera que ya todo lo que es las cargas se distribuyen a través de una estructura de soporte metálico y, de todas formas, está parada actualmente. Las serrerías belgas, que ya han sido objeto de intervención de Languerita Navarro, que es lo que le comentaba antes a Roberta Mirante, se acaban de estrenar. Y luego también edificios de la Telefónica, como la central de Delicias, que tiene la catalogación parcial, y aquí vemos con su ampliación, que es de los años 80, también protegida como parcial. Luego, edificios otros catalogados, que son los pocos, que son ya de la segunda parte del siglo XX, está ese edificio interesantísimo de Corrales y Molezum, que afortunadamente parece que se ha salvado, tendremos que ver en qué estado estará, y que tiene protección estructural. Aquí lo vemos, esta foto creo que es reciente. Luego tenemos también otro edificio protegido que ha tenido una reforma interesante de Ferratér, que es la sede multinacional de Decau, que era Martín Irosi, aquí lo tenemos, con la intervención reciente, que se tiene una catalogación integral. Un edificio de FISAC también, hay otros que en cambio de FISAC no protegidos, este en cambio sí, con protección volumétrica, habrá que ver también si es el caso de modificar lo que es el nivel de protección. Nosotros no lo decidimos, eso es importante, nosotros hacemos solo observaciones y valoraciones. El ayuntamiento luego decidirá el grado de catalogación de cada edificio, con nuestras observaciones que tienen que ser, precisamente justificando el valor de cada elemento. Bueno, hay edificios sin catalogar que creemos que han desaparecido, tendremos que ir a comprobarlo, pero entre estos están estos talleres de La Sota, de Barajas, no estaba catalogado, y, en fin, un edificio perdido. La fábrica de cervezas de La Águila, este otro edificio también, de La Mau, y este que era un proyecto de finales de los 70, de Mariano Bayón, que era un almacén de plástico y por el primer chequeo que estamos haciendo, ahora hay un edificio de Vision Lab. Y luego los propuestos para la catalogación, hay edificios todavía de principios de siglo, como este, en el Pardo, también este, en cambio, creo que hay un decreto de demolición municipal del 7 de noviembre, así que lo han dejado abandonado durante muchísimo tiempo, creo que los quitanos han estado desmantelando parte de estas naves en estos años y ya llega la orden de demolición que es muy reciente, así que veremos lo que encontraremos, pero creo que, además, esto está perdido. La fábrica Marconi Española, también otro edificio que está sin catalogar y que es siempre de los años 40, casi principios de los 50, un edificio de FISAC sin catalogar, como decíamos, el pabellón de dirección del laboratorio Sattler, este, en Mateo y Nuria. Y este ya hemos empezado, la fábrica Bosch, que ha sido reformada, además, ya tenemos información que probablemente la vayan a modificar. Entonces, estos edificios están en continua transformación. Este otro, o sea, estoy haciendo partícipe de toda la información, del Tor Roja, sin catalogar, de Tor Roja, que no sé, pasa, no pasa, el agarre de cuatro vientos, también, siempre de Tor Roja, estos antiguos laboratorios Dabur, un edificio bastante interesante que el COAM me recomendaba para su catalogación en el 2006, creo con bastante razón y que se conserva. Esto es un conjunto que habrá que comprobar que ha quedado él porque está dentro de la ciudad Pegaso y entonces me temo que nos encontraremos bastante poco de ello. Bueno, es este proyecto de West State que han hecho, que han conocido. Y ya terminando, también hay esta fábrica de manufacturas metálicas madrileñas de la casa, Manuel de las Casas, un edificio interesante y luego la fábrica Barreiros Diesel, también. Los laboratorios estos, también, de FISAC, que han tenido una reforma, sobre todo en la parte del bloque, reciente, aquí vemos las imágenes antiguas, la central lechera, también, Gleisa, y la central telefónica del Pacífico, el edificio Grade, o sea, tenemos, esos son todos los edificios que tendremos que analizar, la central telefónica de Moscardó. también nos encontraremos con sorpresas, porque a veces hay algunas incongruencias, si hay edificios que a veces, pues ya echamos en falta algunos, pero la catalogación a veces distribuye los edificios, por ejemplo, si tienen un jardín, pasan al catálogo de jardines, entonces, a veces no están en los catálogos correspondientes por criterios que decide el ayuntamiento ajenos a… Y, bueno, otro edificio en Vallecas, obviamente en el sur, entre Villaverde, Vallecas, hay muchos edificios como este de la ONCE, y este de 3M, acaban de estrenar un nuevo centro de investigación, habrá que ver cómo ha afectado, porque es muy reciente, creo que lo han estrenado este mes, la ampliación, habrá que ver cómo ha afectado al edificio originario, o sea que lo iremos a comprobar, y los laboratorios Lama, tenemos aquí también este edificio de Ridruejo con Dioniso Fernández, y también la central de Calolas, efectivamente, de la telefónica, el edificio Anaya, en fin, aquí tenemos la central telefónica madridiana, Almendrales, este edificio también tendremos que comprobarlo, es más reciente, los años 70, Coca-Cola España, la cristalería veneciana, oficinas de telefónica en Fuencarral, este es un edificio que puede tener un significado cultural porque lo llevan a cabo entre otros, López de Lucio, en el Pozo del Tío Raimundo, y el Banco Popular Español, también, o sea, esto es toda una información que hemos realmente recopilado para enseñarla hoy aquí, porque para nosotros es un material de trabajo, todavía estamos en ello, es un poco para compartir esta información con vosotros. Y, bueno, la depuradora también, este edificio de Aragón, y voy completando, este también es un edificio de Canolazo, y este último, creo que es de la Unión Fenosa, en Paloreras, y este, este es el de Manuel de las Casas, que antes lo he confundido con otro, y, bueno, estos son, y así ahora, después de esta secuencia de edificios, nosotros, como decíamos, tenemos un proceso que podría ser muy complejo, realmente son las entregas informáticas y toda la coordinación entre equipos lo que lo dificulta. Tenemos unos analistas que van a campo, evidentemente, que son los que recopían toda la información, que también hacen las descripciones, los supervisores de valoración las revisamos, revisamos también toda la información, intentamos averiguar si hay incongruencias o no, también las descripciones que a veces son muy complejas. Luego, también, realmente, tenemos un historiador para todos los equipos, con lo cual, el equipo de contemporánea industrial vamos haciendo eso nosotros, intentando ver la revista, las publicaciones del COAM, tenemos unos analistas que se han apasionado, la verdad es que son, sobre todo, dos son las que están en este catálogo, son Brianda Campoamor y Alicia Arnuero. Y, y entonces, luego hay un equipo de logística que es el que hace, que es del estudio Verdagí, que es la empresa contratada, que es la que media, todas las entregas a través del proceso informático. Bueno, y las valoraciones, ahí andamos, contrastándolo con lo que indicaba Alberto, y luego dejaré a Luis. Nosotros manejamos unos criterios que nos da el Ayuntamiento, que son patrimoniales, básicamente son edificios ya declarados BIC, vean y encuados, es decir, en este catálogo no tenemos, creo, al menos que no haya algunos de la, pero vamos, creo que no hay ninguno. Históricos, urbanos, que se relacionan siempre por parte del Ayuntamiento con criterios de singularidad, paisajísticos, que son más referidos a conjuntos, tanto conjuntos homogéneos como arquitecturas que constituyen un conjunto, incluso a nivel de barrio, tipológico, y luego de significado cultural, que es el que manejamos en algunos casos para algunos edificios. Bueno, dentro de eso, le dejo a Luis para que siga con los criterios. Gracias. ¿Me voy a hablar desde aquí? Si no os importa. Bueno, gracias por invitarnos, gracias, no, bueno, pues eso es. Gracias por la presentación, que ha estado simpática y encima no te sonrojas cuando te lo dicen, ¿no?, cosa que normalmente pasa. O sea que eso muy bien. Yo creo que lo que nosotros hemos hecho puede ser algo complementario, pero me parece a mí que es como otra batalla que habrá que emprender con la misma intensidad con lo que habéis emprendido, la de la arqueología industrial o la de la maquinaria o donde la edificación forma parte de un conjunto industrial donde las máquinas, los aparatos, los trenes, lo tal, tienen mucho partido, ¿no?, tienen mucho que decir. En realidad, esto es elementos que son edificación y nos encontramos con que hay una dificultad enorme para poder proteger todo esto. Es decir, o de verdad se hace una batalla o todo esto desaparecerá. Alguno se salvará porque hay detrás un nombre de un gran arquitecto y eso parece que de momento todavía se respeta, pero hay tantas buenas obras industriales que no son de arquitectos tan conocidos y sin embargo son buenísimas que va a ser una verdadera pena. ¿Pero por qué ocurre eso? Pues, primero, porque yo creo que no se han... Bueno, todo esto responde, como ha explicado Graciela, que nosotros ganábamos estos concursos del Catálogo de Madrid y los ganamos todos. Los ganamos todos, supongo que en parte por nuestros méritos, pero en parte también porque hicimos una baja bastante considerable, no hay que decirlo todo, que está muy bien por una parte ganarlo, pero claro, eso nos supone ahora un trabajo muy mal pagado que estamos intentando llevar a cabo como podemos, ¿no? O sea, por decirlo todo. Bueno, sangrando, más que menos. Sangrando, sí, sí, sí. En unas condiciones bastante duras porque además cuando te pagan poco y encima es en poco tiempo, pues todavía es como más agrio todo, ¿no? Pero en fin. Tenemos una entrega para el 6 de enero, por ejemplo, a San José. Bien. Ni han tenido el tacto de poder, no sé, el día anterior. Pero el trabajo es muy bonito, es precioso, desde luego nos están dando un conocimiento de Madrid y hoy ha participado precisamente con Enrique Bardagí en el plan que hicimos en el 1977, un plan que no se aprobó, pero que era, los mayores, a lo mejor nos acordáis, la continuación o la consecuencia de lo que se llamó el precatálogo, que fue algo que paró la demolición sistemática de los edificios, especialmente del siglo XIX, de Alfonso XII, etcétera, de Madrid, que lo llevó Juan López Jaén con Enrique Balvin, Juan López Jaén, gran personaje de la protección del patrimonio, que hay que nombrarle siempre estas cosas porque la verdad es que ha tenido un mérito enorme toda su vida. Y entonces, como consecuencia de eso y otros planes que luego he hecho por el camino, pues nos animamos a presentarnos a este catálogo, como ya digo, con estos cinco momentos. Bueno, entonces lo que ocurre es que para proteger los edificios industriales, pues estos no tienen todavía unas características asentadas, o sea, como unos códigos reconocidos ni entre los técnicos ni mucho menos socialmente. Es decir, las catedrales sabemos lo que son, la gente lo acepta, etcétera, por poner un extremo, ¿no? Pero los edificios industriales, pues poquísimo. Yo creo que ya, gracias a la batalla de los que estáis metidos, se empieza a entender un poco, incluso no mucho, todo lo de la industria más industria, con que no os digo todo esto, ¿no?, que está perdido en Madrid, concretamente, por muchos barrios periféricos, porque claro, hay las industrias antiguas, las que ha enseñado Graciela, pues esas todavía, ¿no?, y aunque luego con intervenciones muy discutibles con el Sog y de Megón, ¿no?, que en fin, o sea, no quiero entrar, bueno, en fin, esto es otro, otro asunto que no es para esto, ¿no?, pero en fin, que hay una falta de reconocimiento teórico y social de todo este patrimonio, pero además es que todavía vivimos de unos criterios de catalogación que, aunque van evolucionando y aunque el ayuntamiento, hay que decirlo, que también es verdad que ya en el plan del 97 reconoció incluso barrios como Caño Roto e industrias como las que ha contado Graciela y tal, pero con un esfuerzo tremendo y luego con muy pocas consecuencias porque socialmente cuando luego vas a pedir que te den dinero para arreglar Caño Roto, pues no lo hay, ¿no?, precisamente no lo hay porque es que antes hay un montón de catedrales y un montón de elementos muchísimo más importantes socialmente importantes, ¿no?, la cosa es que a mí me lo puedan parecer. Entonces, yo creo que por, ya que estamos en la escuela de arquitectura, pues oye, en estos criterios que son un poco histórico-artísticos, hace poco todavía la ley de bellas artes de la tiempo de la República, pues decía que tenía que tener cien años, artístico, pues que tiene que ser algo artístico, mucho ornamento, mucho tal, es algo que en el subconsciente colectivo está. Es decir, hay otros valores que los que nos hemos educado en el movimiento moderno reconoceríamos enseguida, como por ejemplo la flexibilidad o la espacialidad, etcétera, que tiene la industria y que sin embargo es poco reconocido actualmente, ¿no? Entonces, a esto se une, bueno, esto otro de la espacialidad, porque yo creo que todavía los criterios de catalogación están muy basados en lo material y no solamente en lo material como una pieza, como una cosa entera, sino en el sumatorio. El zaguán, la escalera, el escudo, la fachada, etcétera, ¿no? O sea, esa es la realidad con la que nos encontramos en unas fichas que con toda la evolución, con mucho esfuerzo, de los que están encargados de esto en el ayuntamiento, pero fundamentalmente están todavía por ahí. O sea, eso es lo que yo creo que hay que decirlo bastante claro. Y de ahí se deduce que al final nosotros, que como ha dicho Graciela, no catalogamos, sugerimos valoraciones para que luego el ayuntamiento catalogue, tenemos que decir si es relevante o no relevante. Claro, empezamos con una palabra que ya, eso es, es muy relevante, relevante, poco relevante o sin interés. es una palabra que empieza a chocar un poco con nuestro concepto intelectual de lo que es el patrimonio, porque nosotros lo que queremos es que hay una, junto a estos hitos relevantes, hay toda una serie de edificios que les vamos a llamar comparsa y de aquí hago también un homenaje a mi compañero Guillermo Cabeza, porque cuando hicimos el plan de Soria sacamos esta palabreja que la verdad es que es muy útil para decir todo lo que hace la comparsa al oficiante o al protagonista o al que sea y que dentro de eso hay sin valor, pero muchos que tienen valor, pero que en la catalogación oficial no entran y más cuando tienes que decir relevante, no, no, precisamente si es que es que es no relevante, o sea, es no relevante pero creo, creemos que hay que protegerlo por encima de todo, porque si no lo relevante se va a quedar sin ninguna gracia, lo más que tenemos es lo de los entornos, pero que como todos sabemos también los que estamos metidos es muy limitado, muy poco claro también, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto del comparsa es muy importante y entonces estamos de ahí y perdonad que haga esta esta derivación ideológica, digamos, entrando en lo común, en lo cotidiano que diría Lefeb, en todo eso que es lo de la gente, lo que vivimos, la calle, la plaza, ese paisaje que nos es habitual y que no queremos que nos lo transformen y que nos lo transforman precisamente por todos los sistemas especulativos que hay. Bueno, pues eso aplicado a los edificios industriales, no digamos lo que puede ser porque las industrias son volúmenes muy grandes, están normalmente en terrenos planos porque si no la industria con la superficie que tiene no se da bien, etcétera. Tiene una serie de cualidades que las hacen muy apetitosas para cargárselas, o sea, precisamente para derribarlo y construir algo en su lugar. Pero este concepto de la comparsa y tal también viene de otra idea que tenemos que es que para proteger el patrimonio hasta las catedrales, pero desde luego las comparsas o cuentas con la gente que lo vive o realmente es muy difícil. Entonces ya hablamos de la participación, de la intervención, de la gente que está allí, de cómo ellos mismos luego pueden trabajar sobre ello para rehabilitarlo pero para usarlo todo edificio que no es de una calidad constructiva estupenda o la mantienes continuamente porque la usas o acaba desapareciendo. Entonces, todo eso es lo que también tratamos de introducir desde nuestra ideología, digamos, en el catálogo. Para sintetizar nuestra mitología, en primer lugar, o sea, nosotros, y eso lo hemos hecho siempre cuando hemos trabajado en otros planes, nos ha interesado que la catalogación no solamente sea por la composición, sino sea también por la utilidad, la firma, sea también por el estado de conservación porque, o sea, no sé qué diréis y podemos opinar todos, pero yo creo que una corrala hasta qué punto que hay que rehacer completamente todas las zapatas, las no sé qué, los pies derechos, es algo que hay que gastar tanto dinero o no. Porque, claro, en todo esto ahora empieza a entrar también la variable dinero, economía. Bien, y luego el uso, o sea, nosotros nos encontramos que hay fachadas estupendas, pero que detrás, en Madrid, vamos, desde el siglo XVI, ha tenido un sistema constructivo muy especulativo, esto no es. De ahora, realmente estamos quizá en la época más feliz de la especulación, mucho peor fue el XIX y los siglos anteriores tampoco estuvieron nada mal y esa es la consecuencia que Madrid, a diferencia de otras ciudades, por ejemplo, Barcelona, Bilbao, Valencia, etcétera, pues la construcción en su interior es bastante de patios muy pequeños, de escaleras muy tremendas, etcétera, ¿no? Entonces, medir también la funcionalidad de los edificios nos parece que es el tercer aspecto que hay que tener en cuenta. Entonces, nos encontramos con que en los edificios industriales de repente tienen unos valores poco reconocidos pero sin embargo estupendos porque son normalmente muy espaciosos, tienen muy buena iluminación, tienen unos materiales muy resistentes y al final consiguen un volumen interior que tiene una gran flexibilidad para utilizarlo, es un gran contenedor que como nos enseñaba Alberto, pues bueno, esa fábrica artillería de Sevilla, ¿no? o sea, que son elementos impresionantes y eso, tanto esto del siglo XVIII como del siglo XX, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, como el matadero. Entonces, es verdad, sí, pero, bien, y luego también los edificios industriales tienen otra cosa y es que han sido mucho más susceptibles de innovación que los de equipamiento o las viviendas que siempre han tenido que estar sometidos a unos ciertos, digamos, esquemas preconcebidos de los clientes o de los propios arquitectos. En la industria, como lo que contaba era la funcionalidad, que hubiera buena luz, que el acceso fuera de... todo esto ha desarrollado en los arquitectos una capacidad de innovación que lo estamos viendo ahora que estamos entrando en estos edificios, ¿no? Entonces, eso es un valor que hay que tener en cuenta, el de contenedor que he dicho. Y luego, ya para acabar, solamente quería decir también que cuando defendemos los edificios industriales, igual que ya ha mencionado Alberto, Andrés, etcétera, Nico, es que un edificio en sí mismo es poca cosa sin su entorno, pero es que en el caso de las industrias, y yo como bastante arquitecto urbanista diría, sin la morfología del tejido donde están, pues es que empiezan a no tener sentido, ¿no? Pero en el caso de la industria es clarísimo. O sea, la industria hito lo va a ser en pocos casos. Si entendemos hito, pues, ese edificio divisable en el paisaje por su volumen, por su textura, por sus colores, etcétera, ¿no? Pero en cambio son edificios que son muy paralepipédicos, muy rotundos, que se suelen encontrar en tramas muy regulares, con manzanas grandes, calles bastante grandes también, volúmenes de una altura pues de siete u ocho metros muy interesantes en sí mismos por la cantidad de cosas que han permitido compositivamente y luego además funcionalmente y entonces sería terrible que sigamos destruyendo como estamos haciéndolo pues los polígonos industriales que ahora toca destruir, como el que está el de Julián Camarillo, como fue el del sur de Atocha, o sea, todo ese barrio, etcétera, ¿no? Es una pena porque en otras ciudades como Turín están, que han cambiado absolutamente desde la fase industrial a la fase terciaria, están haciendo un urbanismo muy inteligente que lo hizo este Gregotti con Cañardi, que fue su gran urbanista, y entonces están intentando aprovechar no solamente edificios, sino ese tejido, esa trama, esas formas, esa calle, esas manzanas, etcétera, ¿no? Lo están convirtiendo algunos en parques interesantísimos, en contenedores para cultura, en edificios de vivienda, pero manteniendo el contenedor, etcétera, ¿no? Y yo creo que de eso pues no hay que olvidarse, ¿no? Pues yo creo que eso era todo lo que teníamos que decir, ¿no? ¿O quieres que me diga algo? Bueno, pues ya está. Gracias. Nosotros somos muy escuetos al grano. No, pero si queréis preguntar algo así, estamos encantados, ¿eh? Tenemos 10 minutos para el producto. Sí. Ahí va. Cuidado. Álvaro. Álvaro. Pues me ha parecido muy interesante las propuestas de catalogar nuevas cosas que no estén protegidas por el anterior catálogo, puesto que una de sus deficiencias era precisamente la arquitectura digamos contemporánea, ¿no? Del siglo XX que no estaba recogida. Acerca de lo de las comparsas que decía Luis me parece también interesante porque hay la figura de protección de la ley de patrimonio histórico que es el bien de interés cultural sí que suele hablar del entorno del bien, ¿no? Sin embargo, la figura del catálogo en el ayuntamiento no. Y lo curioso es que tenemos una ciudad, una capital, digamos, que a pesar de la presión urbanística que ha tenido conserva el trazado de la ciudad barroca cosa que otras ciudades, otras grandes ciudades, otras grandes capitales han variado por su historia, ¿no? París con las avenidas de Hausman o Londres han cambiado esa morfología y se conserva muchísimo caserío de la época del siglo XVIII, hay mucho caserío, conserva menos, pero todavía hay casas que estaban en el plano de Teixeira, con lo cual todo eso también sería interesante evaluarlo porque a veces el problema es que no se ha dado valor, como decíais, a lo que no tenía ornamentación, pero es que esa arquitectura desnuda desde el escorial y desde la época de los austrias también nos es muy típica a la ciudad. Respecto de las corralas, no sé si conocéis el caso de la corrala de la calle del Oso, que está enfrente de la fachada en ruinas del convento que tenía atrás San Cayetano, no sé si es el número 19 de la calle del Oso, el caso es que es una casa que al parecer según los datos que van apareciendo era de Pedro Rivera también, como la propia iglesia San Cayetano porque tenía que ver, era una casa profesa de la congregación y probablemente tenía hasta una conexión subterránea y lo curioso es que tiene una gran portada de granito con unos almohadillados muy interesantes, entonces las corralas en esta casa en concreto se está haciendo una operación de tratar de sustituir los elementos que había en mal estado pero siempre con técnicas tradicionales y se está demostrando con esa operación que no es más caro o sea, el encarecimiento es por, digamos, por también la especulación que ha existido en torno al gremio de la construcción de usar estos materiales que se producen en fábricas, etc. Y ya por último tenía una petición ya que están considerando las catalogaciones incluir alguna otra cosa ahí conservada del canal que hubo en Madrid el canal de Manzanares hubo, bueno, en el siglo XVIII queda un solo edificio en estado, ahora, un estado de conservación aceptable que si no se cuida se puede arruinar que es la casa de la cuarta esclusa que conserva las carpinterías originales, la estructura de cubiertas original y que es un elemento de patrimonio que queda además dentro del municipio de Madrid con lo cual pues os pido que si podéis incluirlo bueno, pues muchas gracias eso es todo. Bueno, lo que pasa es que aquí, claro, está metido en esto Alberto Bonet ¿qué digo? Álvaro, perdón, Álvaro Bonet pertenece a una asociación con Vicente Patón y tal que está intentando defender cosas muy difíciles ¿no? como la plaza Canalejas y otra serie de cosas que son muy activos o sea que respondes tú primero No, yo creo que Luis de todas formas como hablaba él de las corralas podrías hablarlo tú pero creo que la cuestión es no tanto de materiales cuanto de habitabilidad o sea eso era un poco la cuestión a la que nos referíamos a la hora de valorar esas significaciones pero yo estoy totalmente de acuerdo de hecho la defensa de la comparsa que Luis ha sido un poco el don Quijote de la comparsa en este catálogo porque se ha tirado todo el verano elaborando criterios para poder hacer estas fichas que están todas enfocadas hacia la singularidad no podíamos usar la valoración de valor urbano porque siempre era algo singular entonces Luis se ha tirado todo el verano haciendo criterios para que pudieran encajar estos edificios además tengo que decir que es casi somos sujetos casi a una especie de corrupción porque si decimos que no tiene valor algo que es sin interés podemos casi no escribir nada casi no describirlos entonces es muy tentador claro cuando tienes una cantidad de fichas por semana pero la verdad es que estamos resistiendo y además tengo que decir que los arquitectos que están metidos que sangrando vamos incluido yo todos la verdad es que lo están haciendo con mucha pasión y entonces incluso no sé si han fijado unos criterios sobre la relevancia de la escalera que además contemple un poco su anchura pero a veces dices bueno pero tiene una calidad de materiales y además es un testigo un término y tal y entonces bueno pero es que cada vez que decimos que algo es relevante es que las observaciones tienen que ser terroríficas para cada peldaño o sea y para la para la barandilla y para para todo o sea tiene que ser justificado perdón a contestar un poco Álvaro un poco más y luego ya no es que ha planteado dos cosas que sí que me apetecía uno que no he hablado pero es el enorme problema que tenemos para valorar lo contemporáneo que esto a todos los que estamos en ello nos lo produce ¿no? porque es muy fácil lo que tiene cien años o tal pero claro cuando el arquitecto está vivo o están vivos o lo que sea pero no solamente porque son compañeros y todas estas cosas que también sino porque tú eres consciente de que entra mucho más la subjetividad por medio entonces como queremos ser algo científicos en todo nuestro trabajo pues intentamos objetivar todo ¿no? entonces estamos haciendo como un reglamento como unas reglas para nosotros mismos para intentar objetivar esto porque esto al final tiene que haber un consenso social porque no se puede imponer un catálogo que se va a traducir en una norma cuya norma va a tener como repercusión una ayuda económica lo que no es baladí o sea es un tema muy importante ¿no? entonces no podemos frivolamente me cae bien Gutiérrez Soto me cae mal no sé qué tal sino que hay que justificarlo mucho y tenemos muchos problemas y desde luego con la industria por eso hablaba de criterios de espacialidad de flexibilidad de materiales de no sé qué y tal porque ahí puede haber datos más objetivos que digan esto merece o esto no merece ¿no? luego la otra cuestión es que cuando te planteas la restauración la intervención vamos la catalogación automáticamente estás pensando en qué obras son posibles es que es así o sea nosotros no somos historiadores ¿no? nos pueden decir no usted haga una cosa objetiva describa de qué año viene de qué arquitecto tal el valor del churriguera ¿no? o sea yo tengo que pensar cómo se puede intervenir y de hecho lo hacemos inevitablemente cuando nos enfrentamos y es que en el equipo que somos 30 arquitectos es que todos están en la misma tesitura o sea que es que es así ¿no? pero sin embargo nosotros no tenemos competencia en eso es el ayuntamiento hará alguna normativa tengo que decir también que lo decía Graciela que la lucha por la comparsa ha tenido buena acogida en el ayuntamiento hay un arquitecto que está encargado Jojo Echeverría que es una le conocéis a lo mejor que ha sido muy receptivo a esto o sea que yo creo que es que no es tanta muchas veces mala voluntad o falta de trabajo sino que es inercias que hay que vencer y más cuando estás en un ayuntamiento trabajando que tienes 100.000 líos y 100.000 compromisos ¿no? pero yo creo que si seguimos en ello lo conseguiremos y decía que teniendo en cuenta el patrimonio madrileño que no es de gran calidad sobre todo constructiva pues que hay que hacer o sea hay que salvar me vais a criticar seguro pero yo llego a la conclusión de que la intervención muchas veces se va a justificar de la fachada y la primera crujía porque ahí nos vamos ya te veo Álvaro con sonrisa suficiente ¿no? pero eso quizás es otra discusión que podemos tener en otro momento ¿no? pero es que yo creo que hay que tener aquí muchos factores en cuenta como es estos patios esas escaleras ¿dónde puedo aumentar volumen para que el propietario en un sistema de libre mercado es el que estamos metidos la edificabilidad cuenta el ayuntamiento es lo que es etcétera toda una serie de variables que habrá que sopesar para que los arquitectos intervengamos con poco miedo con obras bastante decisivas teniendo en cuenta todo esto pero muy bien hechas que ese es el segundo problema o sea ¿quién dice cuando una obra está bien? sabemos que la norma no lo no lo puede controlar yo siempre he dicho tienen que ser arquitectos municipales bien pagados siempre lo digo porque es que es así ¿no? no un señor que dice pues la norma dice aquí el artículo no una persona que tenga criterio y una persona que tenga criterio es una persona que ha estudiado que lleva años en eso y que tiene que ser pagada por el trabajo que tiene detrás en su background y entonces yo creo que es la forma de intervenir en Madrid ¿no? estaba yo quería saber ¿qué tienen los 32 edificios protegidos los 41 catalogados que no tengan los que habéis propuesto o sea que no tenga la fábrica Marconi que no tenga los hangares de Torroja ¿qué características tienen? o sea ¿por qué les cuesta tanto? ¿y por qué no consideráis dentro de los de lo que decís conjunto habláis de la fábrica Marconi y todas las viviendas de los trabajadores de Marconi que forman un conjunto importantísimo ¿dónde queda eso? bueno sobre exactamente exacto están derribados estoy desfasada lo que tienen los 32 los 32 protegidos sencillamente es que en el 97 se recogieron en el plan de todas formas son edificios que como decía Luis y bueno yo lo he dicho al principio también son casi todos de finales del 19 principio del 20 una arquitectura muy reconocible es una arquitectura que no cuesta es una arquitectura relevante es una arquitectura ecléctica bien construida etcétera se está pensando en el conjunto del canal etcétera entonces eso con un consenso en el 97 entra en el catálogo y se protege y queda afuera toda la arquitectura casi toda la que es de la segunda mitad del siglo XX la arquitectura ya racionalista etcétera entonces bueno es lo que de todas formas sí que el ayuntamiento hizo ella tuvo la voluntad de encargar ese inventario al COAM con el objeto de incorporar nuevos edificios a la revisión del catálogo que es lo que se está haciendo o sea que sí que el ayuntamiento ha tenido esa iniciativa no sé si rápidamente según me resulta lo que está sin catalogar esta secretaria se ha quedado bueno pero algunos han desaparecido depende mucho claro es que eso ya es suerte que haya una buena intervención o no pero bueno pues pues vamos a dar un aplauso para que la gente Gracias. Gracias.